Hola, soy Conchi Fernández y quiero darte la bienvenida al vídeo de objetivos de la unidad 3 del curso Aprender Aprender EDES de Alintef. En este vídeo revisaremos los principales objetivos que queremos alcanzar al finalizar esta unidad. Analizaremos el aprendizaje entre iguales. La ayuda entre iguales favorece la adquisición de nuevas experiencias altamente favorables para los dos componentes de la pareja. Lo podemos considerar como una simbiosis entre dos organismos diferentes donde los dos componentes de la asociación obtienen un beneficio. Es una relación positiva. Enseñar y aprender. Aprender y enseñar. Podemos transformar las dos palabras en una sola que nos aporta lo mejor de los dos conceptos. Apreenseñar. Conoceremos y distinguiremos los roles de este tipo de aprendizaje. Aunque se aprenda a la vez, los roles de la pareja son diferentes. Podemos distinguir dos roles complementarios. Tutor-tutorando o docente-discente. No importa el nombre que reciba, lo trascendental y verdaderamente importante es, por una parte, la acción y la interacción que se produce entre ambos roles y, por otra, los resultados que se obtienen de dicha interacción. Entenderemos las ventajas en este estilo de aprendizaje. La interdependencia positiva es la capacidad de realizar acciones conjuntas dentro de una pareja de tal forma que el compañero pueda ser capaz de alcanzar la meta fijada. De la interdependencia positiva se pasa a la interdependencia promotora, donde se ayuda y promueve al compañero estimulándolo a continuar hacia adelante en su camino. Desarrollaremos el principio de cooperación y colaboración. La colaboración es la suma de personas que se unen para alcanzar un fin o una idea común, mientras que la cooperación se relaciona con la necesidad de interactuar con la otra persona para conseguir una meta conjunta. El éxito en el trabajo conjunto reside en sumar lo que nos aportan los dos principios. Hablamos, entonces, de colaboración más cooperación. Potenciaremos el aprendizaje entre iguales. Aprender de las personas que tenemos al lado es muy sencillo. Solo tenemos que captar el potencial que nos proporcionan los que nos rodean. Fomentaremos así la autonomía personal de los componentes, la mejora de asimilación de conceptos a tratar y la autoestima de ambos, así como una mejora de las relaciones interpersonales. Realizaremos un diseño básico de una formación entre iguales. Al finalizar la unidad serás capaz de diseñar y plantear una agenda de aprendizaje entre pares, con inclusión de varios elementos para iniciar un aprendizaje en distintos escenarios cotidianos y que puedan aportar en pequeñas dosis ideas, pensamientos, reflexiones y vivencias. Te recomiendo participar activamente en las redes sociales que utilizamos en el curso. Te espero en ellas. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta pronto! ¡Gracias!